¿Quieres crear narraciones con voces en español generadas por inteligencia artificial? Yo ahora te voy a mostrar cuáles son las dos mejores opciones para hacerlo de forma gratuita. Antes de revisar los modelos que te quiero mostrar en esta ocasión, solamente quiero brevemente contarte que desde ahora YouTube habilitó la opción de apoyar económicamente a este canal y para eso hay dos posibilidades. En cualquiera de los videos del canal en los que tú te metas, vas a encontrar ahora al lado del botón de suscribirse el botón unirse. Y aquí al hacer clic con tu tarjeta de crédito o débito, podrás hacerte miembro del canal por 1.500 pesos chilenos mensuales que no alcanzan a ser 2 dólares y con eso podrás participar en los chats en directo exclusivos para miembros que voy a habilitar de ahora en adelante que una vez al mes voy a empezar a hacer transmisiones en vivo. Así que te invito a suscribirte y a que participes también en estos chats. También está la opción de las gracias o super gracias que le llaman a este botón de acá que consiste en hacer depósitos directamente. Tú puedes elegir un monto y bueno, también está maravilloso si tú quisieras apoyarme de esa forma. Más que todo me gustaría que Artos se unieran como miembros del canal y participaran en las transmisiones de aquí en adelante. El primer modelo de inteligencia artificial que te quiero recomendar es TTS Maker y lo recomiendo porque para usarlo gratuitamente ni siquiera necesitas hacerte una cuenta. También existe la opción de contratar planes para que te dé más caracteres, para que te dé más voces, más opciones como siempre, pagado va a ser mejor. Pero ya desde su opción gratuita es bastante amplio y bastante bueno el uso que se le puede dar. De partida te está dando 20.000 caracteres a la semana y 3.000 caracteres por cada uso. Eso quiere decir que no lee más de 3.000 caracteres por vez. Si tú tienes un texto más grande que te gustaría convertirlo en una narración que se puede escuchar, tendrías que dividirlo en fragmentos. Pero esto es lo que vas a encontrarte cuando te dirijas al link que como siempre te dejo abajo en la descripción. Y es muy muy fácil de usar. Acá se escribe o se copia pega el texto que quieras convertir a voz y aquí eliges la voz. Aquí hay muchas muchas opciones, nos vamos a probarlas todas, nos vamos a ir aquí al español. Y dentro del español también hay muchas opciones. Y estas las puedes escuchar simplemente haciendo play acá. Aquí dice Elvira de España, voz femenina. TTS Maker es una herramienta gratuita de conversión de texto a voz que brinda servicios de síntesis de voz. Sí, y así tú te haces una idea de cómo se va a escuchar la voz cuando tú le entregues el texto. Y no son todas de España, también hay de México, de Colombia, de Argentina. A ver, escuchemos aquí una voz masculina de Argentina. TTS Maker es una herramienta gratuita de conversión de texto a voz que brinda servicios de síntesis de voz. Sí, bueno, aquí yo voy a elegir ahora una Argentina femenina. Les voy a copiar pegar un texto alusivo a lo que mencionaba al principio del video. Y luego tengo que entregarle aquí un código que es el numérico, que siempre va cambiando. No va a ser siempre el que yo voy a tener que poner ahora. Para confirmar que no soy un robot, ¿cierto? Y luego hago clic aquí en Convert to Speech. Algunas veces quizás te aparezca un segundo comprobante. Si tengas que hacer un segundo clic o algo más para confirmar que no eres un robot. Pero como podemos ver aquí funciona súper rápido y en un par de segundos te hace escuchar lo que generó y además te da aquí el clic para descargar. Desde ahora, puedes apoyar al canal de Usa la Inteligencia haciendo clic en el botón Unirme y pagando 1.500 pesos chilenos mensuales, que equivalen a menos de 2 dólares. Con esto, podrás participar del chat de miembros en las transmisiones en vivo que comenzaré pronto. Bueno, ¿no? Veamos ahora la segunda opción que te quiero recomendar. La segunda herramienta que te quiero recomendar es TTS Free o Text to Speech Free. Y este podría ser un plan B porque la verdad es que no funciona tan bien y muchas veces se queda trabado y hay que como que reiniciar la página. Pero podría ser también un plan A porque tiene dos funciones que el otro no tiene. Que son el tono de voz, voice pitch, que lo puedes subir o bajar. Y la velocidad, que muchas veces a uno le gustaría que la narración fuera un poco más rápida. No sé si más lenta, pero muchas veces a uno le gustaría que fuera más rápida. Y tiene una menor variedad de voces, pero dentro de la variedad también tiene voces latinas. Aquí le busqué voces de Chile. Como siempre, o al igual que el otro, puedes escuchar los ejemplos primero antes de hacer la conversión. Aquí escuchemos. La vida que estás viviendo ahora es también un sueño de millones. Así que siempre... Ya, a ver, escuchemos a Lorenzo que sería la voz de chileno. La vida que estás viviendo ahora es también un sueño de millones. Así que siempre... Ya, no es un acento tan chileno, pero seguramente, o de hecho en verdad, no va a arrastrar la j, por ejemplo, como el acento porteño de Argentina. Entonces sí podría contar como un acento a lo mejor chileno. Y aquí la conversión yo ya la hice porque como mencioné, a veces falla, entonces preferí dejar la lista. Y notar aquí que le puse una velocidad de 50% más rápido. Entonces, escuchemos a ver qué fue lo que se logró. Desde ahora, puedes apoyar al canal de Usa la Inteligencia haciendo clic en el botón Unirme y pagando 1,500 pesos chilenos mensuales que equivalen a menos de 2 dólares. Con esto, podrás participar del chat de miembros en las transmisiones en vivo que comenzaré pronto. Seguramente que donde mejor hubiese quedado habría sido en 25% o algo así. Pero lo bueno es que esto como es gratis, uno lo puede probar distintas veces hasta llegar al que a uno le gustaría. Así que bueno, con esta combinación de datos útil, con publicidad, voy llegando al final de este video. Espero que te haya gustado y que me sigas apoyando de aquí en adelante porque en estos 6 meses me ha ido súper bien. Así que agradezco a todos los que desde ya han empezado a hacerse miembros del canal. Usa la Inteligencia